Warrior es algo más, un hombre que ha irrumpido en la escena, el Intercontinental Champion de Ultimate Warrior. Hulk Hogan en WrestleMania VI, te ofrezco el Ultimate Challenge. Ultimate Warrior, yo y mis Hulkmanias nos jugamos el título. El evento principal en WrestleMania VI es de Ultimate Warrior enfrentándose a Hulk Hogan. ¡Espera un minuto! ¡Van a hacerlo! ¡No va a haber ningún WrestleMania! ¡Van a hacerlo aquí y ahora! Cuando dije WrestleMania VI, iba a ser más intenso que cinco WrestleMania juntos. Lo decía en serio, hermanos. Estás a punto de entrar en un mundo que desconoces. WrestleMania VI, el día más importante del resto de vuestras vidas. Hulk Hogan, ¿estás buscando un lugar donde esconderte o vas a afrontar el desafío? ¿Qué harás cuando los brazos más grandes del mundo se ceben contigo? Vas a saber. Hulk Hogan, tienes el elegido.